No tengo tiempo, ni tiempo de vivir, no tengo tiempo ni para decir adiós Me arrepiento de recuerdos que estaban mis amigos antes de que me vieran morir aquí Y yo sé que es, que esto es verdad, he visto mis muertes pasar muchas veces Los monstruos pagan por los tantillos, debo trancar las puertas hasta que el reloj suene ya a las seis Me iluminaré con mi linterna, tengo un dolor de cabeza infernal Yo no les gané, no lo terminé, la pesadilla repita muchas veces Yo me calmaré y continuaré, no dormiré hasta que vea ya el sol salir No soy muy fuerte, no sé si podré, no se irán hasta robarse mi vida Tengo que, tengo que asesinar, tengo que enseñarles que no puedo respirar Estoy harto de disculparme de abusadores a los que sus vidas le importan mucho más que a mí Me siento muy mal, con el pavor en mí, nadie escucha y nadie me quiere entender Lloro muy fácil, la laigo de si nadie soporta mi dolor, solo quiero que todo acabe ya Me iluminaré con mi linterna, tengo un dolor de cabeza infernal Yo no les gané, no lo terminé, la pesadilla repita muchas veces Yo me calmaré y continuaré, no dormiré hasta que vea ya el sol salir No soy muy fuerte, no sé si podré, no se irán hasta robarse mi vida No soy muy fuerte, no se irán hasta que vea ya el sol salir ¡Suscríbete al canal!